Si hay un gran pasatiempo estadounidense que querrían, es el espectáculo de circos. Estos programas no solo eran espeluznantes, pero también explotaban a personas vulnerables. A pesar de las cosas negativas, la mayoría de estos artistas son demasiado raros y extraños como para no verlos. A continuación, los 20 de los más famosos y extraños artistas de circo de todos los tiempos. Número 20. El acerrico humano. Número 19. El hombre perforado. Número 18. Pipi Flip. Número 17. Lucía Zárate, la persona más pequeña que jamás haya vivido. En la foto, ella tiene 18 años de edad, y solo pesa 4 libras. Número 16. El acróbata sin piernas con su familia. Número 15. Boxeadores de circo. Número 16. Un intérprete con graves deformidades en la mano y los pies. Número 13. La mujer de cuatro patas. Número 16. La mujer de cuatro patas. Número 12. John Jennings, también conocido como el Sansón moderno. Número 11. Mike, el pollo sin cabeza. Un dato curioso es que duró 18 meses sin su cabeza. Número 11. Un artista con enormes pies, y una artista sin brazos. Número 8. Uncie, el albino. Número 7. Annie Jones, una mujer barbuda americana. Número 6. Ella Harper, también conocida como la mujer camello. Número 5. El hombre de la piel elástica. Número 4. Artoria Gibón, la mujer tatuada. Número 3. Isaac Sprague, conocido como el esqueleto viviente. Número 2. Alice Puertin. Su nombre artístico era el bebé lanoso de Minnesota. Número 1. El hombre de dos cabezas. Bueno, no hay muchas palabras para describir lo inquietantes que son algunas de estas fotos. Hay que recordar, sin embargo, que debajo de todo, todos siguen siendo humanos. Si te han gustado estas increíbles fotos no dudes en compartir el vídeo con tus amigos, y suscríbete para más. Adiós. Adiós.